El amor es el que todo piso por ti. Todo hombre campeón, solo Dios es creador. Y él nos dice que es tu amor, siempre en tu alma. La estrella dando amor, ha de verlo creador. En el cielo, en el mar, rey de siempre el amor. ¡Gracias! 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 El amor es el que todo piso por ti. Todo hombre campeón, solo Dios es creador. ¡Gracias! El amor es el que todo piso por ti. ¡Gracias! El amor es el que todo piso por ti. ¡Gracias! 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 Cante oír, solo Dios es creador, y Él nos dice que su amor siempre durará.